Y los chicos de la agrupación Cancún con más sabor El frego, mándalo No quiero El frego Y la palma arriba Y los brazos arriba Y la palma arriba Y en fin a tu me lucharé No volveré, no volveré Llejos, muy lejos, ahí estaré Ahí estaré, no volveré La tan alegría que amaré De extrañar y no volveré Un amor nuevo encontrarás Sé feliz aunque tu amiga Y no volveré, mi amor Es de la razón que te guiaré mucho No volveré, mi amor No volveré, mi amor No volveré, no volveré De la nitancia que amaré De extrañar y no volveré Un amor nuevo encontrarás Sé feliz aunque tu amiga ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora! Linda eres muy ingrata, que deboza, pero bandidosa Sé feliz con otro que eres, feliz seré, yo le guste ¡Oye, roye! ¡Los llores bailan! ¡Los llores bailan! ¡Los llores bailan! ¡Los llores bailan! ¡Que no sé qué voy a hacer! ¡Los llores bailan! ¡Y las llenas! ¡Arriba! ¡Ferrensas! ¡Arriba! ¡Y las llenas! ¡Arriba! ¡Los llores bailan! 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 ¡Los llores bailan Llegaron las chicas solteras Ahí están las chicas solteras Vamos a cantar Hoy está el fin a la noche Cumplea que es muy importante para los felices Los amigos de Piero Producciones Vamos a bailar los días Quisita eres perigrata Queremos ser peñero bandidos Ser feliz con otro que Quería ser yo lejos de ti Quisita eres perigrata Queremos ser peñero bandidos Ser feliz con otro que Quería ser yo lejos de ti Oye mi querido Mi querido Juancho El pasillo de tu papi El pasillo de tu papi Quieren aprecio para que Algunos de los señores invitados Este para Dios Que le quieren mucho a Don Félix Sabor Sabor Fíjero Fíjero El pasillo de tu papi Fíjero Fíjero